Cerveza Yo te quiero mucho, no puedo negar Pero por tu casa no quiero pasar Es que a tu herido me siento mal Me traes herido, quiero llorar Traigo un sentimiento que me va a matar Pero por tu casa yo no he de pasar Cerveza en el carro de algunos caseros Solo en la noche y pensando en tu querer Recorro las calles de la ciudad Pero por tu casa no quiero pasar Yo te quiero mucho, no puedo negar Pero por tu casa no quiero pasar Es que a tu herido me siento mal Me traes herido, quiero llorar Traigo un sentimiento que me va a matar Pero por tu casa yo no he de pasar Pero por tu casa yo no he de pasar Pero por tu casa yo no he de pasar